Van a recabar de los registros de la propiedad las notas simples registrales de todas las inmatriculaciones realizadas entre 1946 y 1998 por la Iglesia al amparo de una simple certificación eclesiástica. Señor Palacios, la información que le incluyo en la respuesta se le envió por escrito, pero de cualquier manera le voy a decir que desde la Dirección General de Cultura y de Patrimonio, independiente de la Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Turismo, ya han solicitado notas simples registrales de los bienes recogidos en el libro blanco del Prerrománico, atendiendo a la petición realizada por el Grupo de Matriculaciones Asturias. De la recepción de dichas notas simples se ha ido informando puntualmente en sede parlamentaria. Como ya le he indicado en alguna otra ocasión, este Gobierno, tras realizar las gestiones oportunas en un ejercicio de total colaboración y transparencia, ha facilitado toda la información que le fue requerida y ha venido informando puntualmente al Parlamento del resultado de dichas gestiones, facilitando con ello el acceso a esa información. En el Estado español se produjo el mayor expolio de bienes muebles y muebles de dominio público que haya podido tener lugar en los últimos siglos en cualquier Estado europeo, una apropiación de bienes que deja en manos privadas la mayoría del patrimonio histórico y cultural. En ningún Estado europeo la simple autocertificación eclesiástica de un obispo o de su secretario ha servido como razón única para poder inscribir en los registros de la propiedad bienes a nombre de la Iglesia Católica, que al fin y al cabo hay una entidad privada. Y estamos hablando con seguridad de más de 100.000 bienes de todo tipo. Deberían, pues, declararse nules por inconstitucionalidad sobrevenida todas las inmatriculaciones posteriores a 1978. Y sería imprescindible, además, preservar para el futuro el dominio público de los bienes inmatriculados de uso religioso de especial relevancia cultural, como sucede en países democráticos como Francia o Portugal, mediante la elaboración de un álice de patrimonio. Más allá de todo esto, resulta imprescindible la transparencia y la publicidad exigibles a cualquier Gobierno democrático sobre el conocimiento de la realidad de todos, y digo de todos, los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica mediante este irregular mecanismo. Y digo todos porque la exigencia de la publicación sería de todas las notas simples registrales desde 1946, al menos. Señora consejera, no de los bienes del perrománico que están en el libro blanco. Lo que le pidieron al Gobierno de Asturias era que pidieran todas, todas, vuelvo ya a repetir otra vez, todas, no lo digo más alto para que no me riña la presidenta, que ya me está diciendo ya valió, señor Palacios. Todas, todas, no solas del perrománico, señora consejera. Es que ustedes hacen siempre una lectura. También a mí, yo ya sabe que reconozco todos los esfuerzos. Usted me dice que colaboraron siempre, tuvieron año y medio un informe de los bienes inmatriculados, metió un cajón de su consejería y tuvimos que pedirla a nosotros. Y cuando la pedimos todavía llegó un informe de ustedes diciendo que lo habían mandado a nuestro grupo parlamentario y después tuvieron que disculpase. Entonces, vuelvo otra vez, de todas, señora consejera, no solo de los bienes del perrománico que estén en el libro blanco, ¿no? Y no hacerlo, solo puede calificarse como una actitud de falta de transparencia y absolutamente antidemocrática. Exactamente el pasado 17 de mayo, así llegue de 2021, el Gobierno de Asturias contestó por escrito a varias preguntas formuladas por nuestro grupo parlamentario, referentes al proceso de inmatriculaciones. De estas respuestas recibidas, la verdad, que se concluyen varias reflexiones e informaciones que consideramos importantísimas. En primer lugar, en ningún momento hacen referencia en esas contestaciones a les notes simples anteriores a 1998 solicitadas por el grupo de inmatriculaciones en septiembre de 2020. Que no pedían les notes del perrománico asturiano, señora consejera, que pedían todes, todes, les notes simples, toes, otra vez, todas, toes. Ya más idiomas no puedo decirlo. Se sigue, además, sin conocer cuál es la situación de la petición realizada ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos. No sabemos si se tramitó al Colegio de Registradores de la Propiedad de Asturias o si se obtuvo alguna respuesta por parte de él. Y, además, de la contestación que ustedes nos dan, sale una cuestión que es muy importante. Y es la primera vez que el Gobierno de Asturias reconoce que parte de los bienes del perrománico asturiano no fueron inmatriculados por la Iglesia Católica, según se informaron de los registros. Entre ellos, Santa María del Naranco, la Catedral de Ubieu y San Salvador de Piresca. Aunque, seguramente habrá otros, dado que únicamente, insisto, se investigaron aquellos que figuren en el libro blanco del perrománico. Esto supone un cambio radical, señora consejera, respecto al afirmado en el citado libro y en las propias declaraciones de la Dirección General de Patrimonio. Y tiene importantísimas consecuencias. Es necesario considerar directamente bienes de dominio público aquellos bienes perrománicos que no hayan sido inmatriculados. Y reflejarlos así en toda la información y documentación que se publique desde las distintas consejerías. Igualmente, hay competencia del Gobierno, la difusión e información turística y cultural sobre estos bienes. Es decir, hay bienes que no están inmatriculados y, por lo tanto, son de dominio público. Por lo tanto, señora consejera, volvemos otra vez. Resulta imprescindible, para la transparencia, para la publicidad exigibles a cualquier Gobierno democrático, saber y conocer todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica mediante ese irregular registro. Todas las notas simples registrales, señora consejera, desde 1946 al menos. Es oye absolutamente irrenunciable. Muchas gracias, presidenta. Señoría, pregunta usted sobre si se van a recabar de los registros de la propiedad las notas simples registrales de todas las inmatriculaciones realizadas desde 1946 a 1998 por la Iglesia desde la Consejería de Presidencia. Tengo que decirle que el listado confeccionado por el Colegio de Registradores, que es público, consta de más de 500 inmatriculaciones. 500 inmatriculaciones son 500 notas simples con sus respectivos costes. Cuando hablamos de inmatricular, estamos haciendo referencia a una primera inscripción en el registro de la propiedad. Jurídicamente, la inscripción en el registro de la propiedad no tiene carácter consultivo, sino declarativo. Es decir, la inscripción da publicidad y, aunque sirve para presuponer la titularidad, no otorga por sí misma la propiedad de un bien. Por ello, la publicidad de los bienes inmatriculados permitiría que, si alguna persona o entidad entiende que tiene sobre un bien inmatriculado un título legítimo y oponible ante terceros de propiedad, puede reclamar su derecho contra el tenedor y poseedor del bien mediante acción reivindicatoria. El Gobierno del Principado, como puede hacer cualquier persona o entidad interesada sobre la base de ese listado, analiza los bienes que aparecen inmatriculados y, si entiende que alguno de ellos se corresponde con un bien cuya titularidad fuese del Principado, se analizarían y estudiarían las acciones oportunas. Me refiero con esto, señoría, a que solo si entiende que algún bien pudiera ser titularidad del Principado, se podría plantear la solicitud de esas notas simples, como así lo ha hecho ya, como la acabo de exponer, la propia consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo, que ha comparecido en esta Cámara en varias ocasiones para informar sobre las posibles inmatriculaciones de bienes del prerrománico asturiano, incluidos en el libro blanco del prerrománico asturiano por parte de la Iglesia Católica. Insisto en reiterarle que esta consejería pidió al registro el listado de todos, de todos los bienes inmatriculados y sean hechos públicos y que solo si se entiende que en algún bien pudiera ser titularidad del Principado, se podría plantear la solicitud de esas notas simples por considerarnos en derecho de reclamar sobre el propio bien.